Hola, quiero hablaros de la BlackBerry Curve 8900. Es este terminal, es multimedia y puede ser utilizado para tu uso personal y también para uso profesional. Con esta BlackBerry puedes navegar por internet y leer tu correo electrónico. Y además puedes instalarle numerosas aplicaciones según tu objetivo. El peso es de 110 gramos, el de esta multimedia, y como ves tiene un diseño bastante elegante. La memoria la puedes ampliar con una tarjeta microSD hasta 16 gigas. Y la batería te dura hasta 5 horas y medio más o menos si estás en conversación. Y si lo que vas a hacer es aguantarlo en espera, te durará hasta 360 horas. La cámara no es muy especial, tiene 3,2 megapíxeles, pero con ella también puedes grabar en vídeo. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es que la pantalla que vemos no es muy grande. No es una pantalla táctil, sino que solamente tienes acceso a través del teclado. Como ves, eso sí, el teclado tiene un tamaño bastante considerable. Cada letra tiene su tecla y por lo tanto es un uso cómodo para que puedas escribir más rápidamente cualquiera de los textos o de los correos que vayas a enviar. Lo que tienes también que comprobar es que tiene un trackball, que es de un uso sencillo y preciso, con el que te podrás guiar con él a través de todo el menú de esta BlackBerry. Un menú que lo puedes entender fácilmente. Respecto a las conexiones, tiene una conexión GPS. Con ella te puedes encontrar cualquier dirección a la que necesites ir o encontrar. Tiene también conexión Wi-Fi y conexión Bluetooth. Pero lo que tienes que también saber es que no tiene conexión 3G, por lo tanto, la conexión será un poco más lenta a lo que ya estamos acostumbrados en nuestro mercado. Por lo demás, tiene una gran portabilidad, como estás viendo, y con ello podrás hacer tanto tu uso personal, como hemos comprobado, como ese uso profesional, según lo que tú necesites. Todo ello con la BlackBerry Curve 8900.